Centro Óptico Iris, la mejor opción para su visión. Les ofrece examen visual computarizado gratuito en sus equipos digitales de última generación. Armazones importados en los últimos modelos y diseños para niños, jóvenes y adultos. Elaboración de sus lentes bivocales progresivos invisibles flat-off. Lunas Transición Plus Policarbonato Antirreflejos. Por este mes lleva tus lentes hasta con el 40% de descuento. Realizamos convenios institucionales, aceptamos todas las tarjetas de créditos. Los esperamos en nuestra dirección, Avenida Bolivariana, Ciudadela de los Tamarindos, primera etapa. Horarios de atención lunes a viernes de 8 y 30 am a 6 pm y sábados de 9 am a 2 pm. Centro Óptico Iris, un aporte a la educación y a la visión ecuatoriana. Cアista de los Tamarindos.